saludos amigos qué tal cómo están cómo les va aquí estamos viendo cómo han dejado acá miren la pasarela aquí cerca del desvío de febles ahorita vamos a subir aquí para mostrarles cómo se ve el panorama con visión hacia san miguel y hacia moncagua pero esto quedó muy bonito así que aquí les vamos a mostrar imágenes para que vean ustedes cómo se ve desde arriba la pasarela lamentablemente todavía muchas personas no quieren utilizar y prefieren arriesgar sus vidas cruzando las calles de manera irresponsable en esta zona para ir a la parada de bus que está allá pero lo pueden ver aquí esto está bien bien hecho está bien bonito la verdad vean cómo se ve así que está bien nítido aquí la verdad está teniendo un desarrollo de infraestructura muy bonito aquí lo que es san miguel tal vez pueden acordar mucho que quiera la fábrica de sacos los albamec le dirían aquí y ahora es la uniguo el jaguar de piedra así que aquí estamos subiendo está bien bonito porque esto ayuda a salvar vidas no lo crean porque hay mucho tráfico así que aquí estamos subiendo da un poquito de vértigo va porque por la altura pero la verdad quedó bien bien hecha esta pasarela así que aquí estamos en la pasarela que está cerquita del desvío de feble en el periférico gerardo barrio gerardo barrio y allá vean la belleza de san miguel en volcán chaparratique aquí está para bajar para los dos lados y aquí pueden ver miren aquí vamos caminando encima del periférico gerardo barrio aquí les vamos a mostrar así se ve yendo rumbo a san miguel miren allá está el desvío de feble ya está el redondela rotonda como le quieran llamar ahí hay desvío para las placitas a la derecha y a la izquierda hacia los grafuelos y de frente yendo para san miguel así que aquí hay de todo la verdad la ciudad de san miguel se ha extendido bastante y aquí a este lado les vamos a mostrar estoy siguiendo rumbo hacia que lepa moncagua chapentique don salvador y así se mira vean cómo se ve desde las alturas el periférico gerardo barrios en san miguel una hora más de alguien que ha venido a cambiar la imagen de nuestro país el salvador así que espero que les guste el vídeo y aquí estamos miren periférico gerardo barrios muy bonito allá al final allá en la parte después del rótulo verde del side verde arriba se vea que están haciendo el están haciendo el otro paso desnivel algo que nunca se había construido aquí en san miguel y pienso que muchas partes del salvador ahorita el gobierno está haciendo este bastante pasos al desnivel puentes pues va así que así se ve miren y bien interesante porque aquí pensaron en todo miren las paradas de buses ahí los buses se hacen a un lado y no estorban el tráfico y también hicieron la ruta para las bicicletas ahí están marcadas miren la línea azul eso es para las bicicletas así que muy bonito bien pensado bien estructurado todo está mejorando nuestro país a todos los hermanos salvadoreños que tengan la oportunidad de viajar los invito que vengan al salvador hay una seguridad muy bonita la verdad un ambiente más diferente como eran años anteriores y les digo yo he tenido el gusto de poder visitar muchos lugares a toda hora del día y no pasa nada mi gente aquí está pero súper súper calidad seguridad hay un ambiente de amabilidad la gente muy cordial y somos bienvenidos pasos estamos